Con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, se rehabilitaron 58.5 kilómetros de la carretera Muy Muy Matiguás-Río Blanco, ubicados entre el departamento de Matagalpa y la costa caribe norte de Nicaragua, lo cual tendría un impacto de dinamismo para la economía, potenciar el turismo, así como la producción agropecuaria y mejorar el sistema de transporte. La nueva infraestructura vial, que beneficia a alrededor de 100.000 nicaragüenses, contó con el apoyo del VESIE por un monto de 58.7 millones de dólares y recientemente finalizó su ejecución fortaleciendo la red de carreteras nacionales y regionales, garantizando la conectividad de los municipios y acercando los servicios esenciales como salud y educación a la zona. El presidente ejecutivo del VESIE, Dante Mossi, dijo sentirse contento con la conclusión de esta importante obra, que mejorará la calidad de vida de cientos de nicaragüenses de esa zona, a través de un abanico de oportunidades para su desarrollo económico y social. Las obras se dividieron en tres tramos, el primero, Muy Muy Matiguás, con 22.5 kilómetros, los dos siguientes, entre Matiguás-Río Blanco, con 36 kilómetros, además de la construcción de la circunvalación de Río Blanco, de 2.8 kilómetros, que garantiza el tránsito ininterrumpido. Leslie Urbina, pobladora de la comunidad de San Miguelito, destacó la importancia de esta carretera que beneficia a niños y docentes de las escuelas aledañas, quienes tenían dificultades para movilizarse en época de invierno por los atolladeros que se generaban y en verano por el incremento de enfermedades respiratorias debido a la cantidad de polvo que existía, situación que ahora cambia. Además de esta importante iniciativa vial, el VESIE en la actualidad ejecuta ocho programas y proyectos en beneficio de más de dos millones de personas acá en Nicaragua, permitiendo la conectividad de la zona del Pacífico con el Atlántico, un mayor ahorro de los costos de transporte para los operarios y la reducción de los tiempos de viaje para la ciudadanía. Marcos Medina, Noticias 12.